Aquí estamos grabando, presentes Hola, aquí está Powerplay ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿No podemos decir eso aquí en niños? Sí, es horario a menores Vamos a ver, ¿dónde está mi frase? A ver, te voy a encoger un poco la pantalla para que se vea casi ¿Qué me gusta? Espero que se vea bien Me gusta la largaría un poco más Quefeos, aquí tengo quefeos Ahí ya se veía bien Es el culo Cuidado que tengo el mismo, pero es verde ¿Qué otra vez si me han reto con las bombitas de agua? ¿Estamos listos? Recijate Hasta los 4 puntos Hasta los 5 Pero dejo que están las malas No están de cuenta de que los demás Ya, perfecto 3, 2, 1, 2 Ahí no son los fuérmios, pude No, que rebu Usa la nubia ¿Quién es lo mío? No vale, no vale, no vale Que se disturba Usa la nubia Ahí está Ahí abajo está Esa es la nubia Esa es la nubia Esa es la amarilla Es que los Blades tienen generaciones con las que puedes jugar entre ellos Porque si no es un poco injusto Ah, vale Y Cornios es comparativamente mucho más poderoso que cualquiera de los otros con los que jugamos Ah, vale, vale, vale Entonces, ¿tú es un ataque? Sí No tiene que ver tanto del ataque sino que por la construcción, por ejemplo Esto es la... La gracia de la generación La gracia de la que tenía metal en la parte de metal Arriba Esto no lo pierde No, 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 no Tengo miedo, tengo miedo Que pegue, que pegue, que pegue Saca el muerto No, saca el muerto Tiene que sacar el muerto Nooo, demonios Vamos Pero tú a estarte bien Venga, venga, tú ¿En qué paso siento yo? La que yo creo que es la pegadares de la de MES ¿En qué paso estamos? Estamos en posición de perdedores Nooo ¿Esto es tu primer Beyblade? Sí, este es mi primer juego ¿Tu primer Beyblade, sí? Sí ¿Cuándo tenías antes? ¿Metal tenía Beyblade o no? Antes, pero cuando tenía siete u ocho ¿Se acuerdan de metal? ¿A ver si no era un board? Es que no me acuerdo mucho, la verdad Es que no me acuerdo mucho, la verdad Es que no me acuerdo mucho, la verdad Una, dos, tres Me acuerdo, la verdad ¿Para ese tipo de... ¿Pero qué lo tenía? Sí Está aquí, el tarro con el... Me da compré un hogar de pueblo ¿Y hasta se le rompió el cubano ahí? Sí, está bien ¡Ya! ¡Vamos! ¡Salió solo! ¡Salió solo! ¡Salió al Peter! ¿Está en el Peter? El Peter, ¿cierto? ¡Ah! ¡Sí! ¡A punto! ¡A punto! ¡Vete! ¡Vete! ¡Rudy! 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 ¿Equí van a tener presas por aquí? ¡Estamos! ¡Rudy! ¡Uy! ¡Chaval! ¡Saca el Peter! ¡Ah! ¡Aga la electricidad! ¡No! 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 ¡Estos son los mismos pasos! ¡Tres! 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 No hay que ir tan rápido Porque si no me ha hecho fe por eso Resarando Se viene BLEX Bueno Esperenme esperenme esperen Voy a tener que comprar un nuevo BLEX ¿Viste? La práctica Ya No es Fries No que reu que reu que reu Que vos que reu que vos lo que ha muerto es el anonio que va a ser si tambien tambien tu se llama roben? si el otro como se llama? robeni? robeni piero 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 masas? no 1, 1, 3, 0 1, 1, 3, 0 vamo 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 a parte ria cuidado aqui saquelo 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 se habrá muerto esta grave pero no era vivo ooo vale vale hay que yo lo estoy tirando como de estrategia 2 puntos hasta cuantos eran? 5 nadie lo esta usando ya ya let's go 1 1 2 3 se murio con la pared se murio con la pared se murio con la pared vamos oh si esta divertido ese murio? el mio murio ese no 2 puntos 3 1 3 1 2 2 2 2 3 2 1 2 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 puntos, yo llevo 3 5 Ahí está Ahí se ve Ahí se ve todo Lamentable Gané ¿Cuánto llevo? 4 puntos Chiquillos, yo me voy a ir porque tengo que hacer Lo pasé muy bien Cuídense harto Me alegro de que tengan ahí gustado Vamo Y practica harto ¿Se aprende? Espérate, me falta una Ah, pero pensé que había ganado Oh, ni dios, 4 1, 2, 3 Ya parli Vamos a play, ven Si gané Ahora si ganaste Gané Gané yo, gané yo Anda la mano Chao chicos, que estén muy bien Cuídense Un gustazo Un gustazo amigo Chao Ah, ¿también te vas? Si Estamos parejas Ah ¿Cómo se llama el Tierra este mal? Si, pero lo vas a... ¿Y el Rubén? ¿Cómo se llama Rubén? Rubén 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 y el Tierra Sí Yo Powerplay del canal, Minoro Ais Sí, claro A ver Tío, jodid mi canal de Youtube, ¿vale? Sí, ok? En mi Whatsapp Fin